Cincho de hierro Se termino la clase, pueden irse Sii Vamos a jugar maquinitas Si, vamonos, vamonos a jugar ya Mira, alla estan las maquinitas Si, vamos, vamos, vamos Nos cambia 5 dolares en Cora Gracias, gracias Ay, no, estos niños son los hijos de la comadre, le voy a ir a contar Dale, dale Sii Y vos ya no tenés No, ya no Sigue jugando, mamá Si, si, si Uy, ya perdimos Jugamos otra Demole Uy, Alarín, me quedé sin nada Yo también Vámonos para la casa Vámonos ¿Y de dónde venís, Alarín? En la escuela andamos, doñita, va, Alarín Si, mamá Mentiras, ustedes no vienen de estudiar Jugando maquinitas estaban, ya me lo contó todo la comadre Como veo que la chancla de hierro no te ha hecho efecto, Alarín He mandado a hacer el cincho de hierro Vení para acá Espérate vos, que ya vas a ver, le voy a contar a tu mamá también No, no No